hola chiquis espero que estén todo súper bien todos 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 por aquí estoy sacando mis zapatillas porque como pueden ver esta boleta va de bomba y al pub no sé qué le pasa como pueden ver oye no te enojes todavía no ordeno ahí la ropa que saque del clóset de una bolsa es que son la que vendas porque no sé si quieren a la feria o vendan la bolestad mi amor te pacho recogí tu caballito pero te la voy a dejar aquí chiquis porque me voy a poner las zapatillas son como las 10 de la mañana no bien la hora pero son las 10 de la mañana qué pasó mi amor ven no sé qué le pasa a la búsqueda venga venga para acá mi vida son las 10 de la mañana estamos despiertos de las 8 8 y tanto y eso nos levantamos prácticamente al tiro y estuve aquí flojeando tomé desayuno una tacita de leche y un que quito chiquitito no es lo más saludable así no es para que digan hoy yo habíamos conocido que quedan desayuno pero me refiero a qué es porción chica y en verdad es como lo más rápido que tengo a mano porque me da a ver ya empezó está perfecto intenta ver el caballo subta el caballo es que mi amor no puede salir porque hay lluvia afuera hablando sobre eso me han estafado shiki estamos a viernes y no amaneció nada nevando como dijeron 10 centímetros de nieve y yo me imaginaba farellones aquí afuera y no muestra me siento estafada bueno volviendo al tema inicial mi niño es que te vas muy rápido con el caballo eso son las 10 45 yo pensando en las 10 en punto pero me quedé todo el tiempo que flojeamos es que estuve mucho uniéndola al grupo de telegram po y inscribiéndola bla 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 es que tengo muchísimos mensajes y ahora de verdad estoy así impactadísima porque jamás pensé que me iba a haber tantas chiquis interesadas pues no me dejas hacer nada y la cosa es que como nunca me salieron tanto chiquis interesada ahora se me está yendo las manos porque en el grupo actualmente ahora hasta este momento ya somos 65 si no me equivoco y yo digo bueno con la cantidad de mensajes que tengo vamos a llegar fácilmente a los 100 mi amor no puede salir porque hace frío eso estoy llorando no quiere salir mi amor hace frío no puede salir pero ¿qué? ven vamos a ver tele o hagamos ejercicio con la mamá hagamos ejercicio juntos voy a correr la mesa mientras ya pues lo que estaba diciendo es que yo digo si son más de 100 personas quizás después se haga un caos porque la idea es que todas compartamos nuestras experiencias por ejemplo el día 1 y que digan uy ya hice mi rutina que era para cagar uy no sé qué o que digan uy tengo mucha flojera hoy día y que todas demás digan dale estuvo súper buena después ir contando nuestras experiencias como no sé pasó una semana y uy bueno ya noté que tengo mucho mejor estado físico la misma rutina que hice el primer día hoy día la hago la aguanto mucho mejor y así y compartiendo nuestras experiencias nuestros cambios así entre nosotras en el grupo y motivándonos dando una idea de alimentación cosas así y entre conversar conversar entre nosotras y bueno tomar agua todas las cosas que les dije en la cuestión pero siento que somos 100 personas yo creo que hasta 100 personas ya es mucho y ya puede estar ahí pero si somos más de 100 personas siento que quizás el grupo va a colapsar porque típico que hay gente que está en su casa por ejemplo yo puedo estar todo el día haciendo otra cosa y sin ver el celular porque estoy ocupada y después voy a ver el celular y hay 200 notificaciones 200 mensajes en el grupo va a ser difícil que la persona que se quedó atrás en esos 200 mensajes pueda leerlos ¿entiendes? o sea como leer y ponerse al día con los 200 mensajes entonces no sé qué hacer no sé si hacer otro grupo aparte hacer dos grupos o simplemente hacer 100 personas y no más ya vamos a partir el uncio hoy en mi edad 19 y hoy no así cansa hoy sí en el día no es mucho pero cada vez mejor o sea buena buena ya ya me falta eso de rutina que no es nada paré porque ahí me llamó Alejandra porque están viendo que se quieren ir de viaje a Punta Cana a pasar al compañero de mi papá no sé qué dijo que nos fuéramos todos como toda la familia pero cada uno para que su parte entonces estábamos intentando ver qué onda porque yo iría sola con el Agustín porque cualquier otra clase no puede pero no tengo mucho plata para gastar porque tengo un presupuesto y se pasa el doble porque me cobran el Agustín como persona completa porque si yo voy sola con el Agustín en el hotel igual me cobran la pieza como si fueran dos personas como que nos dejan pagar por una persona una habitación no sé por qué hacen eso pero entonces al final no puedo estamos viendo estar en la agencia ahí viendo con el paquete de viaje si hay alguna solución o si no mató viaje no podré ir y eso y aquí estábamos terminando la rutina lo otro es que nos vamos a la playa el domingo el lunes y llegó aquí a Joaquín enojado porque se supone que un día vamos mañana en la playa y ahora se acaba de entrar que su mamá está en el departamento entonces aquí está enojado por qué no voy a ir a la playa y eso que nosotros como se llama esto bueno yo le dije si nos hubiese murido en el momento que iba a morir no hubiese pasado esto pero bueno porque supuestamente Joaquín entra de vacaciones o sea entra a clase entonces como las posibilidades que tiene para irse a la playa son ahora en vacaciones para ir porque si uno puede irse los puros fin de semana irse un fin de semana es como mucha pérdida porque entrar en el cine y toda la cuestión para ir dos días mucho entonces ahora tenemos menos días para ir listo enojado porque vivía con esa cara ahora sí que vamos una semanita nomás pero podríamos alargarnos hasta el miércoles porque el jueves tiene pediatra el agustín ya voy a seguir con ese pedazo que me queda que ya me enfríe entonces como que ahí me entra en la flojera ya cheque aquí estoy destrozada vine para pieza porque iba a hacer dormir al agustín porque me pidió irse en el living se quedó dormido arriba mío lo traje acá a la cama para que estuviese cómodo y se despertó ahí apenas lo dejé en la cama entonces le dio un poco más de leche aquí acostado todavía como se activó y se levantó y se fue a ambos anda jugando lo que es yo voy a levantarme ahora porque tengo que buchar para que me estacara el culo ya chiquis bañada y vestida me pongo así nomás me traje esta la sábana esta la aflazado para meter las toallas en el baño esta al lavado me tengo que peinar y secarme el pelo ya chiquis aquí estoy horrorosa con este pelo ya me lo acabo de secar pero tengo una lisa y así me queda el pelo porque me queda mucho ampun cuando me lo seco nomás con puro secador pero bueno whatever y si me ven mal los daños como que me caí si me ven mal los daños del pelo ahora estoy más contenta chiquis yo así como subí baja subí baja porque ya problema de tercer mundo ya si son problemas estúpidos y son problemas banales y son problemas estúpidos que no son problemas en realidad son que a mi me da la pena porque yo quería hacerlo whatever empezamos del principio rebobinemos rebobinemos al principio les dije bueno me carga que te de la uña así bueno que mi papá que me ha celebrado cumpleaños y quería viajar y todo pero que cada uno se paga lo suyo y yo tenía hasta un presupuesto porque yo junto plata siempre voy juntando plata y esa plata no me la toco por nada yo puedo decir no tengo plata porque se me puede cagar lo de la cuenta y digo no tengo plata estoy pobre este mes no sé qué sé yo y y esa plata igual nunca la contemplo porque son para cosas no sé más importantes o para más puntuales cosas por ejemplo como quizás para darme un gusto más grande como esto un gusto más grande como si me quiero operar las pechugas de hecho me quiero operar las pechugas pero no me las voy a operar porque uno es muy caro y dos tengo que bajar de la leche primero y quizás con la baja de peso se me sigan bajando de hecho ya me han bajado un montón todavía se ven grandes porque no tengo grandes pero pero como las tenía antes yo veo videos que realmente me aparecen mis historias recuerdos y cosas y vi en la wea así de esa concha tu madre ya cualquier otro tema la cosa es que ahí tengo o por si acaso por ejemplo nos cambiamos de casa y tengo que comprarle los muebles el pupi su camita tengo que comprarle un mueble para su pieza tengo que comprarle algo importante no sé ahí también para cosas así las tengo ahí guardadas para nada especial lo estoy juntando para algo o también puede ser para algo por si un día si me para la raja y me quiero ir a vivir a India tengo mi ahorrito y me voy pero mis ahorritos no son muy grandes son bien chiquititos entonces por ejemplo porque algunas van a decir y si tenía ahorro ¿por qué no te vais a arrendar a no sé dónde? porque los arriendos que hemos visto están arriba del millón de pesos no me alcanza para arrendar porque con el mes de garantía me alcanza dos meses de arriendo y después ¿qué hago? me muero de hambre no echan cagando para estar la raja entonces ya para que no salgan las que digan yo me voy a arrendar no sé qué entonces para mí esos ahorros es poca plata entre comillas porque igual es harta plata pero depende en qué la uses ¿me explico? porque claro no me alcanza para irme a vivir sola por si me quiero ir a arrendar a un departamento pero me alcanza para si un día tengo que comprarle un mueble al Agustín nuevo porque su mueble se rompió puedo comprárselo si tengo que comprarle la cama se la puedo comprar así ¿se entiende? whatever y ahí cada vez voy sumando más plata la idea es ir sumando 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 y cuando sale un gasto grande después siempre lo vuelvo a ir renovando whatever la cosa es que para mí fue bueno porque dije el Agustín todavía es gratis en los viajes porque el país no tiene dos años entonces todavía es gratis aprovechar que podamos salir de nuevo con él yo de hecho ya hace rato quería viajar a mí me encanta viajar para mí siento que es una inversión súper bien hecha un viaje quizás algunas veces lo ven muy como desperdizar plata para mí no es desperdizar plata es ganar experiencias ganar mucha wea porque al final conocí lugares nuevos conocí nuevas culturas lo pasáis bien entonces para mí es siempre ganar si se trata de un viaje igual que un concierto me encantan los viajes y los conciertos para mí esas dos cosas para mí son ganar no perder y la cosa es que a mí me alcanza para pagar mi pasaje y mi viaje para Agustín pero no me alcanza para pagar a los tres con el Joaquín para dejar el almuerzo necesito el arroz del popi pero hay que hacer la hamburguesa hay que cocinarle el popito a su su camerita yo voy a almorzar lo que me sobró esta hamburguesa me ha durado tres días si quieres puedes comer un pedazo de mi pizza almuerzo y yo creo que con esto va a quedar bien quizás en la pizza para la noche oye chico me voy a comer ni wea pero poquita en poca cantidad imagínense esto almuerzo cena almuerzo y hoy día desayuné un chiquito con un vaso de leche y no he comido nada más entonces ya me lo permito ya yo voy a dar explicaciones como siempre ya voy a cocinar esto y vuelvo ya chiquis acá estoy ya teme el pelo pero me falta limpiarme la cara porque menos se me cortó todo el maquillaje con la hucha estamos comiendo con el Agustín aquí en la mesa de centro porque la mesa del comedor está llena de ropa está llena de ropa no, es que quiero subirla a Instagram para venderla una pero después pensé y dije ya tengo una cagana y estamos colapsados con la del grupo entonces si me pongo a vender wea no va a terminar nunca que Jacob así que eso la cosa es que eso pues no tenemos como pagar la otra cuestión con Joaquín y en verdad como Joaquín no trabaja no tenemos pues él tiene que depender del papá y le preguntó al papá y el padre dijo que no pues hoy al final su plata pero eso me dio mucha lata porque al final que paja que estar dependiendo de tercero entonces lo más probable es que me vaya yo sola con el Agustín hola ¿qué? ¿mama? sí mi amor y que no puede el Joaquín y todo por eso y es como puta no sé es como una sensación muy muy paja porque no es paja porque tiene que estar dependiendo de alguien más así que Joaquín tampoco está tan interesado en ir porque aparte entra a clase entonces tendría que perder una semana de clase yendo para allá y todo pero ¿qué? no quiere viajar pero bueno Joaquín ha viajado calera en verdad ha viajado mucho más que yo entonces quizá me interesa tanto vale yo sigo comiendo pero finalmente mi mamá como me dijo cuando estaba triste era porque no me alcanzaba para mí y mi era el Agustín y mi mamá después me habló y me dijo que él me podía poner esa pequeña diferencia que me faltaba entonces ahí me puse contenta porque al final igual vamos a poder ir yo y el pupo con mi papá Alejandra la de boña todo pero me agrada que no podía ir a Joaquín entonces estamos solucionando ese tema a ver si es que el papá Joaquín quiera alentarse el corazón y mandar a Joaquín si no bueno salamos bueno ya chiquis el Agustín despertó de sucia hasta recién ¿no es esto? ya te va a ir para Punta Cana ya estáis listos te estáis ¡uy! así es de pesado para que vean para que vean la verdadera cara del pupo ¿qué? ¿a mi mamá? ya a mi ponme pero a mi no me queda el gorro me queda chico ¡ay! se me cayó ahí ¿pero qué te pasa loco? se cayó el gorro toma se le acaba de despertar así con la maña y con pero Agustín me puso chueco y estaba diciendo ya lo olvidé hay nada chiquis que bueno esto lo van a ver de pasado porque lo van a ver como este video de mañana pasado mañana el día está el viernes sábado domingo el domingo van a estar viendo este video ¡a Chamin! bueno eso yo aquí sigo aquí sigo no sé qué voy a hacer supone que va a venir la maca y el Nico más rato y yo no he hecho ni la cama me da una flojera tengo que hacer el baño en verdad me han venido a probar que le venía a ver el Agustín pero en verdad la maca ha estado todo el día en un pack tomando y comiendo que vengan para mí un panorama para que piquemos algo para que hacemos algo y en verdad me dice yo no creo que coma porque ha estado todo el día comiendo en un barpo a mí cuál es la idea que vengan entonces que no vengan a mirarnos las caras no tengo ganas de verlas a nadie entonces vale ay Agustín ya Joaquín está en la otra casa para variar para variar se la pasa más allá que aquí se le estoy hablando avisando que la Agustín despertó para que venga también a ponerle la cara aquí del pesadito este ya son las cinco y media y se supone que viene la maca la maca y el nico Joaquín va a salir a su cumpleaños de su amigo por el cual cancelamos todos los planes ese mismo y paralelamente la maca y el nico para acá y como tenemos la escoba aquí en la pieza que no la hemos hecho todavía voy a hacerla en este momento ay vamos a estar moda así que ya a ordenar listo ya está listo el libro también está ordenado me falta limpiar un poquito el baño que está ahí un poquito todo destrozado así que vamos a limpiar miren esta collina vamos a limpiar traje el sif y traje toalla nova y por aquí tengo lo que es esto para la limpieza y guantecito para la limpieza de mi mano bueno esto es una cosa express la lucha no porque ahí no se va a ver porque si no no voy a estar hasta mañana una lucha express del doble C espejo y ah limpia vidrio y esta cuestión vamos a limpiar vidrio hola Chomik hay cosas de losa profilo en total son dos cosas lo que vamos para mañana está limpia vidrio vamos ya listo reluciente reluciente todo esto aquí ahí fue la rapidita lo otro es que cachen que el Agustín pero me va a dar vuelta el Agustín me abrió una cuestión que yo tenía guardada ya como una cosita como un cajoncito como un potecito una canastita que tenía guardadas cosas muy antiguas como collar y cosas así anillos y encontré mucho es que yo antes me ponía anillos como hace años 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 me ponía como un anillo bien grande en este dedo solo uno porque nunca me gustó tener muchos anillos pero uno así como en este dedo grande con una piedra grande según mi oficio de negro más azulito un azulito y otros colores tenía un rosadito bien palo así como de cuarzo rosa muy lindo y bueno varios anillos y ahora me encontré los anillos y me puse algunos y los encuentro tan lindos me encantan estos anillos aquí en pantalla de dedo no sé bien aparte como tengo las uñas pero me encantaron ¿usted por qué no lo pone en ellos? no lo puse ¿qué? yo disfruto más hasta muy silla que el pupu sé calo sé calo apuesto que todo a usted también oigan yo llego a la maca la que ha abierto el portón así que eso yo trunca del culo ni me maquillo hoy día da lo mismo por cual que me importa a mí la macarena viene con el nico y esto tengo el outfit Six Seals que les voy a mostrar pero por si acaso o por si alguien quiere ver el outfit ya no es un gran outfit de hecho para nada pero es un busito comodito de Six Seals y listo ahora llega llegando llegando la maca que esto lo voy a abrir porque ya la abrí pero no la he abierto aquí a ver cuando venga a ver si puedo entrar uy tengo todo apagado acá afuera ahí está porque si no la voy a buscar afuera porque hace mucho frío Joaquín ya se fue ya oye llegó la tía maca ¿te acuerdas de la tía maca? esta silla aquí esta silla y su otra silla y mi ropa ¿te acuerdas de la tía maca? vamos a echar esto para cuando entren todo el orecito uy que rico olor llegó la tía maca vamos a ver cuando vengan por aquí les voy a ver ay me veo el reflejo uy este espejo este espejo este vidrio hay que limpiarlo como que en la noche se notan las las marcaciones ahí viene la maca mira ahí viene la tía maca ¿quieres ver a la tía maca? mira hola 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 oye tú ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿por qué no me tocan a mí? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿me engañaste? ¿me engañaste? ¿me engañaste? ¿me engañaste? ¿cómo te traes un regalo? ¿qué regalo? la franja me gusta pillameado oh la pupita está bien pillado mi huerto ¿crees que te va a hacer un regalito? no suelta su caballo ¿qué pasa? chupa chupa come galletas come ¿qué galletitas? ¿no te lo preferís? ¿quieren comer? sí come ¿te gusta esta galleta? ¿qué pasa? ¿crees que te va a hacer un regalo? ¿crees que te va a hacer un regalo? ¿crees que te va a hacer un regalo? no eso no Acá, para la casa. Así que eso pues estamos jugando con el pupu un ratito. Que es temprano todavía y después me voy a acostar cuando el pupu ya esté muy cansado. ¿Qué pasó? Si te quería acostar con el pupu, ¿sabes? Me lo llevo para allá. Ah, no, si no, cuando el pupu se canse, lo he acuesto acá y a lo mismo que estén ahí, se lo voy a subirme con ruido. Ya, no, sí, pero igual, por si no. Ya, en este momento me voy a acostar aquí con el pupu para que se duerma y eso pues. Lo estoy viendo. Es que me encanta este programa de Podemos Hablar. Es muy divertido y nunca lo veo porque hasta ahora nunca lo estoy viendo de él. Ahora aprendí, está. Y si yo hubo en esta pullback que después de la cagada que se mandó, quiero saber qué onda. Ah, que suene cuando lo tengo que ir, como... Están controlándote. La luz, se despuce el ángulo. ¡Mira eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Lo quiero tocar. ¡Está conchona! ¡Yo me voy a tocar, hijo! ¡No, no, no, no! ¡Mueve la voyaja! ¿Ahora crees que siempre va a sonar con eso? Sí, pues ahora vamos a estar nosotros. ¡Sí! ¡Haciendo su nada! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo puedes creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bacán, qué bacán, qué bacán, qué bacán! ¡No, no, porque no! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, como ya es costumbre, olvides cerrar el video. Así que, las amo, chiquis. Que estén bien, suscríbanse. ¡Chao! ¡Gracias!